Y entonces ahí nos damos cuenta cómo los rangos de edad se disparan y también los principales agresores, bueno, son personas muy cercanas, ¿no? Yo creo que antes se tenía esta visión de que la violencia sexual se vivía en estos otros espacios en donde de pronto ibas caminando en el día o ibas caminando de la escuela a tu casa y sucedía algo. Claro que pasa, pero en su mayoría nos podemos dar cuenta que los agresores están dentro de casa, son personas cuidadoras y también personas a las cuales la familia les tiene mucha confianza. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de las reporteras. Mi nombre es Patricia Gutiérrez y en esta ocasión le doy la bienvenida a Valeria García Gaona, quien es coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, mejor conocida como DED SER Puebla. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches. Bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por este recibimiento y muchísimas gracias también por la invitación, Patricia. Al contrario, pues muy amable en aceptar para hablar de un tema que realmente preocupa. La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en 2021 incrementó en esta entidad federativa 9.6% la cantidad de nacimientos en los que las madres al momento de dar a luz pues tenían entre 10 y 17 años de edad. Destaca dentro de esta información que dio el INEGI que fueron 411 casos de niñas de entre 10 y 14 años que pues tuvieron un hijo, una hija o quizá más, ¿no? Si se trató de un embarazo múltiple. Entonces, bueno, Valeria, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que está fallando las políticas de los gobiernos, las familias o está fallando todo? Y bueno, ¿cómo enfrentar esta problemática? Sí, justo los datos que ahora comparte son datos sumamente alarmantes, pero también reflejan una realidad que llevamos años pasando en la entidad, ¿no? Puebla ha sido por mucho tiempo uno de los estados, el número uno en embarazo entre niñas de 10 a 14 años, ¿no? Es muy importante también hacer esta diferenciación entre embarazo adolescente y embarazo infantil, ¿no? Este embarazo que sucede en niñas menores de 15 años, bueno, es considerado embarazo infantil y tiene múltiples causas. Entre ellas, pues la violencia sexual que viven las niñas dentro de sus casas y también en los espacios en los que deberían estar seguras. Y nosotras nos damos cuenta en de de ser que hay múltiples cosas por las cuales suceden estos embarazos y también se llevan a término, ¿no? Porque eso es otro tema también. Una de las situaciones más graves, bueno, es que la violencia que sucede dentro de casa muy pocas veces se denuncia y también se visibiliza. Por lo tanto, estas niñas que están cursando un embarazo, muchas veces la solución de las familias es retirarlas de las escuelas y esperar que en casa cursen todo el embarazo y ya cuando llegan a parir, bueno, pueden muchas de ellas regresar otra vez a la escuela o muchas de ellas ya no tener esta oportunidad de regresar a sus estudios. Una de las cosas que a nosotras nos parece muy importante, bueno, es poner sobre la mesa que ya existe la ruta NAME, esta ruta que da atención a adolescentes y madres embarazadas, que también pone especial énfasis en cuando ya se identifica un caso de un embarazo, a lo mejor avanzado, ¿qué va a suceder con esa niña o con esa adolescente? Entonces, son múltiples cosas que se ponen en juego. Una de ellas también identificamos que es la poca atención que prestan los servicios de salud públicos a este grupo etario específicamente, ¿no? Consideramos que la población que inicia su vida sexual podría ser de los 15 en adelante, pero estamos dejando de lado que esta población de niñas no esté iniciando su vida sexual por un deseo o una decisión, sino por una situación de violencia sexual. Por lo tanto, el que no haya información para este grupo específico de 10 a 14 años, pues también se ve impactado en la forma en la que brindan la atención cuando llega un caso de esta forma. También tenemos muy presente que ahora con las modificaciones que se dieron en 2016 para la norma 046 para atención a violencia sexual y familiar en niñas, niñas, menores de edad específicamente, a partir de los 12 años, pues niñas y adolescentes pueden asistir a estos servicios de salud públicos sin necesidad de ir acompañadas de un tutor, de un padre, una madre o persona cuidadora, y se les tiene que brindar la atención de emergencia por la situación de violencia que están viviendo. Entonces, sabemos que también muchos médicos y médicas conocen esta norma 046, pero aún tienen mucho miedo sobre brindar la información y la atención, reconociendo que son menores de edad y todavía tienen ahí algunas lagunas de cuál es su actuar en esa materia, pero identificamos que actualmente tenemos muchas herramientas para brindar atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, o también que están cursando embarazos que podrían ser deseados en las adolescentes, identificamos que son embarazos muchas veces deseados, incluso hasta planeados nosotras nos hemos encontrado, y que también no hay que invisibilizar que muchas adolescentes, de acuerdo a sus contextos, cultura y demás, también planean y desean algunos embarazos, que no todos necesariamente, y que en el caso de las niñas es muy importante siempre poner en la mesa la investigación en torno a la violencia sexual que podrían estar cursando. En el caso de las niñas, ¿quiénes llegan a ser los principales violentadores sexuales? Una de las cosas que se identifique, que también en los cubos dinámicos que tenía la Secretaría de Salud, en donde podíamos ir desglosando esta información en torno a la edad que tenía la persona que llegaba a un servicio público a parir, y con relación a la de su pareja se identificaba que normalmente eran primero personas cercanas como padres, abuelos, tíos, hermanos, parejas de la mamá en ese momento, y también se identificaba que había un rango de edad muy diferente, es decir, era una niña de 12 años con una persona de 46. Actualmente en Puebla seguramente ustedes han escuchado el caso sobre una persona que hizo sustracción de menores, el caso de Miriam Vásquez, donde ella está peleando que puedan devolverle a sus hijas, y en ese caso es un adolescente de 14 años que vivió una situación de violencia sexual por la pareja de su mamá, que tenía en ese momento 44 años, y esta persona sustrajo al adolescente y está viviendo con ella, y tienen una bebé de un año, un poquito más de un año, y entonces ahí nos damos cuenta cómo los rangos de edad se disparan, y también los principales agresores, bueno, son personas muy cercanas, yo creo que antes se tenía esta visión de que la violencia sexual se vivía en estos otros espacios, en donde de pronto ibas caminando en el día, o ibas caminando de la escuela a tu casa y sucedía algo, claro que pasa, pero en su mayoría nos podemos dar cuenta que los agresores están dentro de casa, son personas cuidadoras y también personas a las cuales la familia les tiene mucha confianza, a lo mejor o un vecino, un familiar al cual se deja su cuidado a la niña, y suceden estas situaciones de violencia sexual. Así es, y quizá este incremento que vemos de 9.6% en la cantidad de nacimientos donde las madres eran niñas o adolescentes, se debe precisamente a que pues en 2021 todavía se vivió gran parte del confinamiento, y que pues las niñas, las adolescentes estuvieron conviviendo con adultos abusadores. Sí, justamente una de las cosas que nosotras identificamos a raíz del confinamiento, era que también sería muy interesante después tener la lectura de datos, y habíamos identificado que había un alto índice de embarazo adolescente e embarazo infantil, esta cifra también iba a cambiar después de que las adolescentes y las niñas pasaran el mayor tiempo posible en sus casas, donde identificábamos que se vivía la violencia sexual, ¿no? Muchas veces las escuelas son para adolescentes y niñas espacios seguros donde pueden alejarse de esa violencia que viven en casa, pero ante el confinamiento no había más opción que quedarse en esos espacios. Ahora ya que sabemos estos datos que tristemente pues cada año vemos que las cifras ahí están o que van creciendo como en esta ocasión, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué nos toca como sociedad, como amigos, como hermanos, como padres? ¿Qué nos toca hacer para tratar de contener esta situación? Creo que una de las principales cosas que podemos hacer es hablar primero de sexualidad. Si tenemos personas a nuestro cuidado, la educación integral en sexualidad también nos ayuda mucho a prevenir la violencia sexual. Recientemente hemos empezado a capacitar a docentes de Puebla para poder hablar de educación integral en sexualidad y que esta educación integral en sexualidad también nos ayuda a poder hablar de estos temas sobre nuestro cuerpo, sobre cómo nos sentimos y también identificar cuando alguien está realizando acciones que nos están perjudicando o haciendo sentir incómodas. Y el poner el tema de la sexualidad sobre la mesa nos ayuda a prevenir este tipo de situaciones. El que niños, niñas, adolescentes puedan nombrar las partes de su cuerpo con el nombre que tienen, ¿no? Que puedan nombrar en situaciones en las cuales se han sentido incómodos dentro y fuera de la escuela, en la casa o en algún espacio que compartan con otras personas es muy importante. Eso nos toca como personas cuidadoras. También no necesariamente si tenemos hijos e hijas, ¿no? Si tenemos a lo mejor al cuidado algún hermano, hermana, sobrinos, primos, etc. Y también nos toca exigir que cuando nos damos cuenta de una situación de violencia sexual, las personas adultas tenemos la obligación de enunciar y denunciar cuando somos o tenemos de conocimiento que alguna persona a menor de edad está viviendo una situación de violencia de cualquier tipo, ¿no? No podemos decir, ah, es que esa es la vida de mi vecino, de mi vecina y yo no me puedo meter en eso. Es cualquier adulto que tenga de conocimiento tiene que denunciar esta situación, ¿no? Hablamos de poder denunciarlo con DIF, poder hablar también incluso en situaciones como con SIPINA y todos estos organismos que también protegen a niños, niñas y adolescentes. Y una de las cosas más importantes es que cuando se tiene conocimiento de un caso cercano, también podernos acercar ya sea organizaciones o instituciones que le puedan dar seguimiento a este caso y no pasar por alto también todas las cosas que niños y niñas nos comparten, ¿no? No creer que se están inventando las cosas. Es muy importante creerle a las víctimas, saber que estamos ahí para ellos y para ellas y que podemos acompañarle también en la medida de nuestras posibilidades. Y, bueno, también preguntarte, ¿qué tantos obstáculos están encontrando organizaciones como ustedes en las escuelas para poder impartir, pues, pláticas relacionadas con esta, con la sexualidad y cómo deben de protegerse quienes desean iniciar su vida sexual, precisamente? Pues, a diferencia, yo creo que de hace unos cinco, hace unos diez años, el panorama ahora es totalmente diferente. Nos hemos encontrado con escuelas, con secundarias, primarias, preparatorias muy abiertas a poder tocar el tema de educación integral en sexualidades, que para nosotras es el tema, pues, estrella para poder también hablar de toda la violencia que pueden enfrentar niños, niñas y adolescentes. Se han mostrado muy abiertos y abiertas, no solamente a que estas charlas lleguen a adolescentes, niñas y niños, sino también que docentes y padres, madres de familia y personas cuidadoras puedan conocerlos. Porque muchas veces nos quedamos solamente en dar algún taller, una charla en niños, niñas y adolescentes, y de pronto llegan a casa y las personas cuidadoras no tienen ni idea de lo que están hablando esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, el poder acompañar a las personas en este proceso de aprendizaje y entender que las personas adultas también necesitamos información sobre educación integral en sexualidades, nos ha ayudado muchísimo, las escuelas realmente nos hemos llevado sorpresas muy gratas, en donde las y los adolescentes son las personas que están más informadas sobre el tema y que de repente las dudas más fuertes las tienen las y los docentes y también personas cuidadoras. También decir que una de las cosas que más nos enfrentamos es que en algunos momentos se creía que ir a hablar de educación integral en sexualidades era ir a propiciar que las y los adolescentes iniciaran su vida sexual y nosotros les decimos que no es así, que en muchos de los casos ya han iniciado su vida sexual y que solamente lo están haciendo bajo un esquema de miedo, de mucho estigma, incluso también de dudas con respecto a las acciones que están realizando y que nosotros ahí solo estamos aclarando muchas de las dudas que están teniendo y que la educación integral en sexualidades también aborda el tema de la autoestima, las relaciones que establecen con sus compañeros, con sus compañeras, con sus vínculos más cercanos y que para nosotras es una de las cosas más importantes para poder lograr que niños, niñas y adolescentes vivan libres de violencia, específicamente violencia sexual. Muy bien, Valeria García Gaona, coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de Puebla y bueno, en el caso de las autoridades, ustedes están trabajando también de manera conjunta para poder llevar esta orientación, no sé, a los centros de salud, a los hospitales, a todos los sitios donde pudieran tener contacto con cuidadores y con los mismos niños o niñas y adolescentes. Sí, justamente hemos empezado a colaborar ya desde hace algunos años con la Secretaría de Educación Pública para hacerles esta invitación a que docentes puedan unirse a estas sesiones que tenemos sobre educación integral en sexualidades y que también hablamos de muchos otros temas de violencia, de desarrollo humano, entre otras cosas y también con Secretaría de Salud en sus programas de prevención y atención de la violencia que tienen también nos ha permitido acercarnos a médicos, a médicas, personal de salud en general, para poder hablar de estos temas, incluso solucionar las dudas que tienen con respecto a brindar información y atención a adolescentes y a niñas y a niños en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y Valeria, por último te preguntaría, ¿a qué debemos de estar atentos los padres en el comportamiento de nuestros hijos para saber que quizá tienen un problema de cualquier tipo, pero sobre todo tratándose de abuso sexual? Una de las cosas más importantes es notar los cambios de conducta. Si notamos que de repente nuestro hijo, nuestra hijo, persona que está en nuestro cuidado ha cambiado de rutinas, de sueño, de comida, muestra cierto miedo a asistir a algún espacio, llámese la escuela, a lo mejor algún grupo extraescolar que se tenía, es importante prestar atención a esos cambios y también el poder identificar si está teniendo algún problema de salud. Muchas veces nos han llegado casos en donde las personas que están al cuidado se identifican, identifican las situaciones de violencia sexual a través de que a lo mejor se da el cambio de pañal y notan que en el área de genitales hay algo distinto. ¿Qué niños y niñas refieren dolor de estómago, dolor en alguna parte específica del cuerpo que antes o que no tiene una explicación aparente a una enfermedad que ya tenían? Entonces es muy importante notar esos cambios de conducta y también cambios físicos que pueden enfrentar niños, niñas y adolescentes. No pasarlos por alto, no pensar que es algo que se va a pasar con el tiempo, sino poder abordarlos de la forma más tranquila, pero también el poder hacerles saber que estamos ahí para que si en algún momento desean contar algo o sienten algo, bueno, pues puedan ser la persona a la que se refieran cuando pase esta situación. Valeria García, pues muchísimas gracias. ¿Quisieras dar algún mensaje final a la audiencia de las reporteras? Sí, a mí me gustaría decir que justamente el día de hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día por la Despenalización del Aborte en América Latina y el Caribe, y cuando hablamos específicamente de embarazo adolescente y embarazo infantil, es importante hablar también de el acceso al aborto legal que tienen niñas y adolescentes en casos de violencia sexual, que no podemos hablar de erradicación y que no podemos hablar de disminución del embarazo infantil y el embarazo adolescente, sino hablamos también del aborto legal y de los derechos que tienen ellas en torno a esta decisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Valeria, coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y también gracias a todo el auditorio que nos acompañó esta noche. Los invitamos a seguirnos todos los días, de lunes a domingo, a través de las redes sociales de la Jornada de Oriente a las 8 de la noche, donde le tenemos preparados programas muy interesantes de las reporteras. Que tengan un buen descanso. Hasta la próxima. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues ahí estamos. Recording stopped. También cuando tengas, pues no. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.